Yo actualmente me dedico todo al tema de la seguridad de informática, la ciberseguridad. Inicialmente yo no tenía pensado cómo entrar a esta área, de hecho es algo complicado porque tú cuando estudias ingeniería no estás como tan abierto a tantos campos que es difícil encontrar en cuál te vas a especializar. Yo estoy en Cyberwoman Challenge de la primera edición. Nosotras nos enteramos mediante la primera convocatoria que hubo en Colombia 4.0. Esta actividad es muy requisadora porque como mujeres en el campo de la tecnología y la ingeniería a veces es algo complicado encontrar espacios de recogimiento en los cuales todas nos podamos integrar y aprender y pues nos permite crear muchas redes de networking para trabajar juntas. Digamos, no todas las personas que entramos a esta convocatoria tenemos experticia en algún tema, pero esto nos ha permitido profundizarnos en ciertas áreas de seguridad informática, algunas otras son programadoras, entonces van ingresando a este campo, lo cual lo hace súper interesante. Cuando llegas a estos eventos te das cuenta que hay muchas otras mujeres que también están luchando con lo mismo, que están empezando a crear sus equipos, que ya algunas son gerentes y están incluyendo más mujeres para que haya como un equilibrio y también por una sana convivencia es importante. Cuando salgan estas convocatorias muchas piensan, no, ¿para qué ingreso? Si esto es súper difícil, me van a hacer quedar mal o voy a sentir pena, pues uno ingresa y lo peor que puede pasar es que tenga que estudiar de ese tema para desarrollarlo, entonces siempre como mantener ese riesgo y esa intriga activa para que puedas desarrollarte como profesional.